Aquí está Rubén Tamboleo. Don Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. ¿Qué opinión le merece eso de que haga falta traductores simultáneos para que se entiendan los senadores que son todos españoles y todos hablan español? Bueno, os voy a decir dos cosas. La primera de todas, y es que como habéis puesto a Alicia Sánchez Camacho, pues casi sería un insulto no decirlo evidente. Alicia Sánchez Camacho es senador por Madrid, por todo lo que el Partido Popular durante los últimos 30, 40 años, porque no era representativo, pero en los últimos 20, 30 sí, y por todo el papel que Alicia Sánchez Camacho hizo en Cataluña. Entonces, una de las situaciones por las que estamos como estamos y lo que cambió en el 2010 es por cómo el Partido Popular actuó y, desde luego, Alicia Sánchez Camacho, en vez de estar recolocada para garantizarse un sueldo en la Asamblea de Madrid, lo que tendría que estar es jubilada o haberse buscado el trabajo en otro lugar. Eso, por un lado. Por otro, yo acabo de volver hace escasamente unos diez días del Véneto y, por otras experiencias que tengo en Viena, en el sur de Francia, tengo que decir que somos totalmente una anomalía dentro de la Unión Europea y, por lo que ocurre también en Gales, una anomalía dentro del continente europeo. Estas cuestiones que se llevan haciendo en España en los últimos 40 años, con la gran complicidad de uno de los dos principales partidos que han configurado el sistema de partidos en los últimos 40 años, no se hacen en prácticamente ningún otro país, ni de la Unión Europea ni del continente europeo. Puedo constatar que con lo que sería el Véneto o veneciano, eso no se está haciendo, no se está haciendo en las escuelas, no se hace en el Senado italiano, no se hace en la Administración Pública del Véneto. Lo que ocurre en Francia también es que no se usa ni el catalán ni la euskera, ni en las correspondientes regiones, ni, por supuesto, en el Senado francés y, desde luego, el galés no lo usan en la Cámara de los Lores británica a nivel de nuestro continente. Por lo tanto, somos una gran anomalía dentro de la Unión Europea, esto para luego la gente que se saque las banderitas de la UE por ahí, y somos una gran anomalía dentro del continente. Y esto, si hay dos grandes responsables, pues son los dos principales partidos políticos del espectro español que se han venido alternando en el poder en los últimos 40 años. Sí, eso está muy bien, pero no olvidemos que los auténticos responsables son los separatistas de Cataluña, quienes, por cierto, ahora desde el Gobierno de la Generalitat están elaborando listas negras para fichar a los profesores universitarios que utilizan el castellano en sus clases. ¿Qué le parece? Las listas negras en la universidad, lamentablemente, han existido siempre. A lo mejor no han sido explícitas, siempre en los últimos 40 años, a lo mejor no han sido explícitas, pero había preferencias, había preferencias en las que se descartaba a gente de mayor calidad y de mayor brillantez para tener esto en algunos lugares en los que simplemente entrasen personas que, aunque sean menos brillantes, pues estuvieran con un mejor idioma en esto o siguiesen una determinada dinámica. Y yo aquí discrepo porque no es solo en Cataluña. Esto, lamentablemente, en Galicia también sucede. Esto, lamentablemente, también sucede en Baleares e incluso en la Comunidad Valenciana, que está siguiendo una dinámica absolutamente irresponsable y que se ha promocionado con los dos tipos de Gobierno que ha habido. Por lo tanto, estas listas lo único que hacen es hacernos un país más pobre económica y culturalmente y un país absolutamente que no puede competir, que no puede competir, no lo puede hacer ni a nivel europeo ni a nivel internacional porque la gente no está preparada. No está preparada porque, por ejemplo, en Viena, ¿cómo se hacen las publicaciones en las universidades académicas? Pues, ¿cómo se hacen? En inglés. No se utiliza el alemán, no se utiliza el alemán aunque lo hablan 100 millones de personas. Se utiliza el inglés para difundirlo al máximo nivel de una audiencia de la comunidad internacional. Entonces, lo que ocurre, lo que ocurre en toda una serie de regiones de España es que nos estamos empobreciendo económicamente, culturalmente y, además, individualmente, se persigue profesionalmente a toda una serie de personas que hacen esto y España lleva un camino que el único que hace, y con esto termino, simplemente digo que siempre, 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 porque habéis citado lo del año 2010, cada vez que se hace una concesión en esta materia, luego, después, después de esa concesión, viene otra más, viene otra más. Nunca ha habido límite y nunca hay límite. Entonces, ahora que está esta mesa de diálogo, que no representa a nadie, que no representa a la oposición, que no representa a la mitad de Cataluña, si hubiese un pacto, yo lo que preguntaría es dónde están los límites, porque en 40 años no los hemos visto y la dinámica separatista continúa siempre en aumento y nos aleja profundamente de nuestros colegas y de nuestros países a nivel europeo y a nivel continental. Pues así seguimos, haciendo constantes confesiones, como usted dice. Don Rubén Tamboleo, muchas gracias por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo. Don David, ¿qué opina usted? Gracias.